La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla Sábado 13 de mayo del año 2023 La Semilla de hoy la leemos en la Carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 13 El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer Y en el libro de Neemías, capítulo 8, versículo 10 El gozo del Señor es vuestra fuerza El fruto del Espíritu El gozo y la paz que forman parte del fruto del Espíritu Santo embellecen la vida del cristiano y son portadores de esperanza Son rasgos poco comunes en nuestro mundo que a menudo vive amargado y atormentado El gozo, como cualquier emoción, puede ser por una buena o una mala razón Si es mala, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza Dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, en el versículo 9 Pero en la Biblia, la mayoría de las veces, el gozo es algo positivo Señal de un vínculo estrecho con Dios Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe Y el eunuco no le vio más Y siguió gozoso su camino Algunos cristianos piensan que el gozo no es primordial en la vida cristiana Sin embargo, este ocupa el segundo lugar en la lista que describe el fruto del Espíritu Es verdad que en medio de las circunstancias difíciles de la vida Puede parecer imposible regocijarse Pero para cada creyente, el Espíritu Santo es un intercesor y un consolador Permite que el gozo fluya incluso donde la tristeza reina Algo parecido a los rayos solares que penetran a través de la niebla en un día de invierno Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 22 al 25 Y se agolpó el pueblo contra ellos Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel Mandando al carcelero que los guardase con seguridad El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro Y los aseguró los pies en el cepo Pero a medianoche, orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios y los presos los oían Este es el testimonio de muchos cristianos prisioneros por su fe Experimentaron angustias, sufrimientos, pero también un gozo interior profundo El gozo del Espíritu Santo Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo Uno de ellos escribió poco antes de morir en la cárcel En mi enfermedad siempre conservo el gozo en mi corazón Amigos cristianos, no nos dejemos robar el gozo que Dios nos da Este puede conducir a quienes nos rodean a ir a la fuente de ese gozo Jesús mismo, quien lo renueva en nosotros mediante la acción de su Espíritu Continuará el próximo sábado Esta fue la buena semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario la buena semilla Puedes solicitarlo escribiendo a la buena arroba semilla punto ph La buena semilla Meditando en la palabra de Dios Meditando en la palabra de Dios Meditando en la palabra de Dios Gracias.